El anteo de Daphne du Maurier Nos dijeron que en el Pindus había antes. El informe nos llegó de manera indirecta. Un miembro de la Escuela Británica de Arqueología, Aldara Stephen, las novedades de la temporada, le contó que había cenado con un amigo, John Evans, que había pasado unos días en uno de los monasterios de Meteora. Durante los tres días que pasó allí, un hombre de Calavaca, que traía provisiones para el monasterio, contó a uno de los monjes que un conductor de ómnibus que llevaba pasajeros para el paso de Malacasi, había hecho su acostumbrado alto de cinco minutos en el almacén y recogido el rumor de que los leñadores habían visto una hembra de ante y su cría huir entre la maleza, a unos 200 metros de distancia. Los datos eran así de vagos. Sin embargo, bastó para que Stephen cancelara nuestros planes para Austria y sacara boletos para el avión de Atenas de la próxima semana. Esto es lo que significa ser fanático, pero fanático en una forma muy especial. Este fanatismo tiene muy poco en común con la obsesión del político o del artista, por ejemplo, ya que estos comprenden, en mayor o menor grado, el impulso que los mueve. Pero el cazador fanático es otra cosa completamente distinta. Sus pensamientos se fijan únicamente en la visión de ese trofeo colgando de la pared, en los muertos ojos que antes vivieron, las trémulas narices, ahora inmóviles, las sensibles orejas erguidas, cerradas, al sonido en el instante mismo en que el disparo arrancaba un eco a las desnudas rocas. Este hombre persigue su presa siguiendo un instinto que ni siquiera él conoce. Stephen era un cazador de esta clase. Lo que lo impulsaba no era el desafío a su habilidad, ni el deleite, ni la excitación de la persecución en sí, sino el deseo, así me lo decía yo, de destruir algo hermoso y raro. De ahí su obsesión con los antes. El ante, como todos los cazadores saben, ha ido desapareciendo con el correr de los años. Apenas sí se ven actualmente algunos ejemplares en Suiza y en Austria. En una ocasión Stephen trató de explicar los motivos, el fraccionamiento de las grandes propiedades, dos guerras mundiales y la caza indiscriminada por parte de los campesinos que en otra época hubiera sido prohibida, junto con la creciente popularidad de los Alpes y en realidad de todas las regiones montañosas. Entre los alpinistas y turistas, todo esto había conducido a la profanación de los lugares en otros tiempos consagrados al ante. Este animal es la criatura más tímida del mundo. Huye de los seres humanos y no alterna con otros ciervos, siempre alerta por lo que pudiera amenazar su seguridad. Su grito de advertencia consiste en un silbido curiosamente agudo. La primera señal de peligro lo hace correr a los despeñaderos más elevados e inaccesibles. El macho vive solo durante todo el año, excepto a fines de otoño, durante la breve temporada de celo, en que la modificación química experimentada por su sangre lo impelea hacia la hembra. Según Stephen, este es el momento de apresarlo. La vigilancia, la intuición del peligro, ese sexto sentido que normalmente lo mantiene seguro, todo eso cede ante la urgencia de buscar compañera. Abandona los estrechos senderos y empinados riscos y sigue la pequeña manada de las hembras y sus crías, las secretas y tímidas madres que no lo necesitaban hasta ese momento. Luego, la sangre responde a la sangre, comienza la persecución, en salvaje huida sobre rocas y precipicios, mientras los pequeños cervatillos asisten sorprendidos a la repentina fiebre de sus madres, tan rápidamente excitadas y ahuyentadas por el negro extranjero, porque el anteadulto es negro en invierno. La pelambre amarillo-rojiza del verano ha desaparecido y todo su cuerpo se haya cubierto por una espesa capa protectora de piel, cuyos largos pelos se levantan sobre su lomo como una cresta. Cuando Stephen hablaba de cazar antes, toda su expresión se modificaba. Las facciones se volvían más aquilinas, la nariz se afinaba, la barbilla se estrechaba, los ojos de acerado azul irradiaban el frío brillo del cielo norteño. Soy completamente franca respecto a mi marido. En esos momentos me atraía y me repelía al mismo tiempo. Este hombre, me había dicho a mí misma cuando lo vi por primera vez, es un perfeccionador y no tiene compasión. Complacida como todas las mujeres que se sienten buscadas y deseadas, nuestro mutuo amor por Sibelius sirvió de nexo en el primer encuentro. Después de unas semanas a su lado, cerré los ojos a toda reflexión, ya que el estar en su compañía me proporcionaba placer y halagaba mi autoestima. El perfeccionador, admirado por otras mujeres, ahora me buscaba a mí. El matrimonio fue, en todos sentidos, un cup. Solo más tarde me di cuenta de mi engaño. Algunos hombres nacen adultos, careciendo de las faltas adorables y compensatorias de la infancia. Stephen era uno de ellos, nacido y criado en el estricto hogar de un padre escocés y una madre italiana. Ninguna hermosa cantante de ópera, sino la hija de un industrial de Milán. A los quince años cortó los lazos familiares y comenzó a ganarse la vida en una oficina naviera de Glasgow. Esos días darían material para un libro y tal vez lo escriba algún día, pero no ahora. Ahora quiero contarles cómo perseguimos al ante. Stephen me alcanzó la carta por sobre la mesa del desayuno, diciéndome brevemente, mandaré un telegrama a Bruno de inmediato, comunicándole que hemos cambiado de plan. Bruno era el amigo austriaco que, con gran molestia de su parte y considerable preocupación, había arreglado la partida de casa en su propio distrito alpino, únicamente para complacer Stephen. El ante había sido el anzuelo. Los ciervos en abundancia no lo hubieran tentado, debía ser el ante. ¿Qué diferencia hay?, pregunté, entre los antes de Austria y los del norte de Grecia. La casa no significa nada para mí. Yo lo acompañaba por la aventura, por el aire de montaña. Stephen podía irse durante todo el día, solo o con otros amigos armados de escopetas. Mis vacaciones tenían el ritmo de una tregua o de una toma de inventario propia de la mujer que no ha tenido hijos. La diferencia, contestó Stephen, sus ojos azules más brillantes que nunca, consiste en la rareza de la presa. Nunca he oído hablar de nadie que cazara en el Pindus ni en ningún otro lugar de Grecia un ejemplar de ante. Entonces es probable que no sea cierto, sugerí. Los leñadores vieron una cabra salvaje y creyeron que era un ante. Es probable, me contestó, pero se levantó de la mesa. Unos minutos después lo escuché dictar telefónicamente el telegrama para su amigo de Austria. Observé su espalda y sus hombros poderosos. Parecía más alto de lo que era en realidad. Debido a su postura y su voz, se volvió impaciente al deletrear la dirección de Austria que el operador telefónico no comprendió de inmediato. Era la misma impaciencia que observara diez años atrás cuando nos comprometimos respecto a una mentalidad menos rápida y penetrante que la suya. Me había llevado a ver su austera casa cerca de Portland Place, muy distinta ya de la de Glasgow, ya que ahora era jefe de oficina de Londres y los trofeos sobre la pared. Me pregunté seguidamente cómo podía sentarse en paz por la noche, con esa hilera de cabezas mirándolo. No había cuadros ni flores, sólo las cabezas de los antes. Toda su concesión a la melodía consistía en el aparato de radio y en una pila de discos de música clásica. Como una tonta le pregunté, ¿por qué sólo antes? Me contestó rápidamente, porque temen al hombre. Esto podría haber llevado a una discusión sobre los animales en general, domésticos, salvajes y los que se adaptan a los caprichos y fantasías de la raza humana. Pero un cambio varió de tema bruscamente, puso un disco de Sibelius, y al cabo de un rato me hizo el amor con atención, pero sin emoción. Me sentí sorprendida, pero complacida. Pensé, somos tal para cual. No habrá exigencias. Cada uno de nosotros seguirá dentro de su propio molde, sin depender del otro. Todo sucedió así, pero algo marchaba mal. Había un inconveniente. No sólo la falta de hijos, sino una división del espíritu. La comunicación de la carne que nos unía era en realidad un abismo, y yo despreciaba el puente que tendíamos. Tal vez a él le sucedía lo mismo. Durante diez años yo había estado tratando de construirme una imagen de seguridad. Así que vamos a Grecia, le dije esa noche, cuando llegó a casa más tarde que de costumbre y arrojó sobre la mesa los boletos, un folleto y un mapa. Te has resuelto definitivamente, aunque no confirmes el rumor del ante aparecido en las proximidades del paso en la montaña. Lo he confirmado, dijo Stephen. Logré ubicar a ese tal Evans. Trabaja en un banco de Atenas. Lo llamé por teléfono y me dijo que es verdad. El monje de Meteora habló él mismo con el conductor del omnibus. El conductor es cuñado del dueño del almacén y vio a los leñadores. No hay cabras salvajes en la zona. Era un ante. Una sonrisa debe servir de comunicación, pero no siempre es así, como en el caso de Stephen al hablar de antes. La sonrisa era secreta, contestando una pregunta que se formulaba, pero sin placer. Después salió del living room y se dirigió a la sala de música. La llamábamos así porque allí se encontraban el aparato de radio, el televisor y mi piano. Extraña yuxta posición de objetos relacionados entre sí y me di cuenta que estaba mirando los trofeos de la pared. Había 20, incluyendo tres hembras y dos herbatillos matados por error. Se hallaban exquisitamente embalsamados y montados. Y bajo cada cabeza una planchuela de plata indicaba la fecha y el lugar de la muerte. Como ya dije, los antes son escasos en la actualidad. Ya no se llevan a cabo las grandes cacerías de Suiza. Para organizar una hay que conocer muy bien el territorio y también a quien nos invita porque estas cosas no se arreglan fácilmente. Cuando Stephen volvió de la sala de música, estaba restregándose las manos con un trapo y me di cuenta por la misma sonrisa que había estado limpiando su rifle. No era la sonrisa satisfecha del que se ha entretenido en un hobby. Favorito, el técnico en fotografías, el pintor de los domingos, el carpintero, ni siquiera en la euforia del cazador antes de una cacería de perdices. En un tiempo tuvo hermanos que también cazaban. Esta era la sonrisa de un obsesionado que obedecía a un hondo impulso. —¡Despierta! —le dije bruscamente. Me miró sorprendido como yo misma lo estaba ante la curiosa inflexión urgente de mi voz. —¿Que me despierte? —preguntó. Esta obsesión por los antes, le dije, no es equilibrada. Por un momento pensé que iba a golpearme. La expresión de terror, porque era terror, veloz e indecentemente desenmascarado, apareció y desapareció con la velocidad del pensamiento, siendo reemplazado por la ira, la fría ira de un hombre a quien se tomó desprevenido. —No tienes por qué venir conmigo —me contestó. Haz tus propios planes. Yo iré. Tú haz lo que quieras. Pero no contestó a mi ataque. La respuesta era una evasión. —Voy a ir —le dije. Tal vez también yo encuentre algo. ¿Quién sabe? Me ocupé en la irritante y doméstica tarea de arreglar la habitación, cortando las hojas muertas de unas flores, acomodando los almohadones, pero sentía los ojos de él fijos en mi espalda. No era una sensación cómoda. Pero la sensación pasó y, a la hora de cenar, habíamos recuperado nuestro fácil trato de mutua tolerancia, que persistió durante los días anteriores a nuestra partida. Un cierto día, a mediados de octubre, nos encontramos a bordo del aeroplano hacia Atenas. La carta de nuestro amigo de Austria expresando su pena y desolación había sido arrojada casi sin leer dentro del canasto de los papeles. En cambio, nuevas vinculaciones establecidas mediante la propia firma naviera de Steffen habían fijado nuestro itinerario en Grecia. Hay que usar a la gente, siempre que se pueda, como medio hacia un fin. Esta era una de las máximas de Steffen, y dejarla de lado cuando ya no se olvida. No voy a dar el año de este mes de octubre, en caso que resultara posible identificar a los personajes. Basta decir que era a principios del año 50, cuando todavía no se había iniciado la cuestión de Chipre. El verano había sido muy caluroso y se habían producido dos terremotos. Cuando descendimos en Roma para dejar y tomar pasajeros, parecía pleno verano. Mientras esperábamos, el sol azotaba despiadado y los altos y feos edificios que protegen el aeropuerto, separados por algunos lotes baldíos y radiaban un reflejo amarillento. ¡Qué distinta era Atenas! Una fresca serenidad pareció salirnos al encuentro cuando aún estábamos en el avión, contemplando a Corinto bañada en el fulgor dorado del atardecer, y el aeropuerto en esa época se parecía a una estación de provincias con sonrientes empleados en mangas de camisa, que se ocupaban de los pasaportes y de los controles de equipajes, como si el tiempo les perteneciera para siempre. Un omnibus bullicioso nos llevó a Atenas. Me gustaba la compañía de mi marido en los viajes. Nunca se irritaba, no perdía los boletos y dejaba por mi cuenta la clasificación de impresiones. Nada de darme codazos ni de lanzar exclamaciones ante cada cosa nueva. Pero después, mientras tomábamos algo o cenábamos, descubríamos que, por lo general, habíamos observado las mismas cosas bellas o interesantes. Este hilo de apreciaciones constituía uno de nuestros escasos vínculos. Esa noche nos esperaba en el aeropuerto un griego de la firma naviera con la que Stephen se habían puesto en contacto. Por supuesto, se llamaba George y nos acompañó al hotel. Una vez que nos subimos bañado y cambiado de ropa, nos reunimos con el amigo arqueólogo de Stephen, a quien llamaré Barnes, y con el John Evans, que había estado en Meteora y nos hiciera llegar el rumor relativo al ante. Nos iba a llevar a cenar. Todas estas combinaciones correspondían a la precisa mentalidad de Stephen y a su talento para hacer hincapié en lo esencial. Nada de pasear por Atenas ni por el Acrópolis. Después, cuando volviéramos del Pindus, si teníamos tiempo, dijo Stephen. Por ahora, sólo una certeza nos esperaba, saber que ya se habían sacado los boletos para el tren que salía de Atenas rumbo al norte a la mañana siguiente. Recuerdo todavía la expresión de asoramiento del joven John Evans, experto en iglesias bizantinas. Hasta Barnes, que estaba algo enterado de los vagabundeos de Stephen, se sintió escandalizado por lo que debió considerar exceso de pasión. —Creo que podrían disponer de un día, dijo, o de mediodía por lo menos. Vendré a buscarlos con el coche temprano. Pero Stephen lo hizo a un lado. —¿Cómo está el tiempo en el norte? —preguntó. —¿Han averiguado si está abierto el camino del paso? —Los dejé con los dedos en los mapas, localizando altas montañas y buscando senderos y contornos en mapas de mayor escala. Durante la única noche que se me concedía, me recreé en la atmósfera alegre y despreocupada de la taberna donde cenábamos. Me gustó muchísimo poder meter mano en una olla y elegir mi propio trozo de cordero. Me gustaba la charla y la risa de mis vecinos, la alegre intensidad de las conversaciones que no podía comprender. Por supuesto, me recordaba el París de la orilla izquierda. De improviso, uno de los concurrentes se levantaba de la mesa y se enfrentaba a otro. comenzaban a discutir y, de pronto, cuando los ánimos estaban más caldeados, estallaba una carcajada. Esto, pensé para mis adentros, ha estado sucediendo durante siglos bajo este mismo cielo en el aire templado, apenas mordaz, entre las bebidas tan pujantes como la sabia que corría por las viñas de estos griegos, ingenuos y cínicos como el mismo Aristófanes, a la sombra inmutable e inviolada del Partenón de Atenas. Entonces, ¿la cabaña estará abierta? Seguía preguntando a Stephen. ¿No cierran cuando cambia el tiempo? ¿El omnibus desde Calabaca corre hasta que el paso esté bloqueado por la nieve? Creía oportuno intervenir. Nuestros huéspedes estaban agotados. Ya no tenían más datos que darnos. Escucha, Stephen, le dije, aunque el paso esté claucerado y la cabaña arrasada por un incendio, sigo estando dispuesta a dormir al aire libre hasta que encuentre Satuante. Dejémoslo en libertad hasta mañana. Quiero ver el Partenón a la luz de la luna. Salí con la mía. Ahora lo iluminan especialmente y dicen que resulta embellecido, pero en ese entonces aún no lo hacían y, como la temporada estaba avanzada, los turistas ya eran escasos. Mis acompañantes eran todos hombres inteligentes, incluso mi marido, y tuvieron el sentido común de quedarse callados. Supongo que por ser mujer confundí la belleza con el sentimiento, pero al mirar el Partenón por primera vez en la vida, me encontré llorando. Nunca me había sucedido. Desprecio a la gente sensiblera. No era luna llena, ni mucho menos. El semicírculo me hizo acordar el labris, la doble hacha cretense, y las columnas resultaban por lo mismo tanto más fantasmagóricas. ¡Qué rudo golpe sería para un esteta moderno! Pensé cuando hube terminado de llorar, si fuera capaz de ver el rosado resplandor de los colores. Los ojos pintados, los labios chillones, los rojos anaranjados y azules, que en una época resplandecieron aquí cuando Atenas era un gigante sobre su pedestal que doraba el sol naciente. Aún en aquellas épocas lejanas las exigencias de una religión estatal habían producido su propio comercio, la compra y venta de palomas y de chucherías. Para descubrirse a sí mismo, el hombre tenía que ir al bosque, a las colinas. Vamos, dijo Stephen, es hermoso y desolado, estoy de acuerdo, pero lo mismo sucede con la estación de Sainz Panceras a las cuatro de la mañana. Depende de las asociaciones de ideas. Nos metimos todos en el pequeño coche de Pans y volvimos al hotel. Salimos de Atena a la mañana siguiente, muy temprano, y nuestros amigos todavía sorprendidos fueron a despedirnos a la estación. Por supuesto, Stephen no lamentaba nada. En cuanto a mí era como si a los 17 años me hubieran arrancado de París después de haber alcanzado a ver los campos helicios. Atenas tenía la misma vitalidad, el mismo aire claro, las atestadas calles matutinas, urgentes y perezosas al mismo tiempo. Seguimos viaje hacia el norte, Stephen observando sus mapas otra vez y yo mirando por la ventanilla. Para mí la llanura de Tesalia representaba los ejércitos del pasado. Para mi marido, la distancia que aún nos separaba del ante. Cambiamos de trenes, no recuerdo dónde. Se veían señales de un terremoto reciente, casas por la mitad, edificios en ruinas. A nosotros, que ya lo habíamos sufrido todo en la guerra, el espectáculo no nos impresionó. La luz clara fue apagándose, empezó a llover. La tierra tomó un tono rojizo pardusco, mujeres apagadas con el rostro cubierto como musulmanas para protegerse del sol oculto. Rajullaban el magro suelo. Al pasar por las estaciones vacías, rebuznaban los asnos. Se levantó viento, torciendo la vertical caída de las aguas. Vi montañas a lo lejos. Se lo hice, notará Stephen, tocándolo la rodilla. Consultó otra vez el mapa. En alguna parte, entre la bruma, cubierto de nieve invisible, debía estar el Olimpo, baluarte de los dioses. Pero no incumbía a nosotros descubrirlo. Nuestro rumbo era hacia el este, hacia el ante. Calabaca, fangosa y húmeda, se acurrucaba al pie del pedregoso meteora, sin ofrecer tentación alguna como refugio. Sin embargo, ahí debíamos descender. Unas cuantas preguntas rápidas me pareció que las pocas palabras que Stephen sabía de griego se hallaban muy entrelazadas con el italiano. Nos demostraron muy pronto que, en todo el sentido de la frase, habíamos llegado tarde. El ómnibus ya había partido. A esta altura del año solo había uno por día que subiera por el serpenteante camino hacia el paso y salía muy de mañana, muy temprano. Stephen no se descorazonó. Debía haber otros medios de transporte. Tomamos asiento en la oficina del boletero, nosotros dos. El boletero, un patriarca barbudo, un muchacho, y el cuñado del boletero que casualmente pasaba por allí, discutiendo todos con grandes ademanes y muy excitados respecto a la posibilidad de que pudiéramos llegar a lo alto del paso antes de la noche. El cuñado del boletero encendió una luz en las tinieblas. Su sobrino tenía un coche, un buen coche. Un coche que no solo era capaz de subir por el camino y tomar las curvas, sino que también tenía luces que andaban bien. Nos fuimos los tres al café a celebrarlo, y mientras hacíamos fotos recíprocos entre sorbos de café y ouso, el auto del sobrino era conducido a un garaje próximo para ser cargado de nafta. El sobrino era ojituerto y no pude dejar de preguntarme si eso afectaría su habilidad de conductor. Al partir, tomando el camino de calabaca como si fuera una pista, se me ocurrió que su defecto visual le daba confianza al permitirle ignorar el peligro. Le afectaba su ojo izquierdo, y mientras subíamos era ese el lado de su cara que daba al precipicio. Trepar por un sendero montañoso en coche resulta siempre un placer dudoso. Como prueba de habilidad para los expertos resulta soportable, pero en Grecia del Norte, después de las lluvias de otoño, cuando el camino se haya pesado a causa de las piedras sueltas y los desmoronamientos de tierra, y ya es tarde, y el chasis del coche se estremece protestando, y su motor gime al acercarse a cada curva, y su conductor tuerto aferra repentinamente el crucifijo que pende sobre el tablero. Besándolo con fervor en tales circunstancias, subir por un camino de montaña produce un efecto destructivo en las ideas. Stephen, que estaba sentado a la derecha, sólo tenía que preocuparse por la orilla del camino, pero yo, que al mirar hacia la izquierda veía el escarpado desfiladero, me encontraba en posición menos feliz. Los gruñidos del chofer, que armonizaban con cada cambio de velocidad al acercarnos a las curvas, no producían precisamente una sensación de seguridad, como tampoco resultaba reconfortante contemplar, a través de la lluvia, el largo puente distante que surcaba la hondonada por donde tendríamos que pasar dentro de unos cinco minutos. El puente parecía roto. Entre las rocas se veían algunas tablas. No me sorprendió del todo que nuestro conductor besara su crucifijo, pero su acción no aumentó mi confianza. La noche se nos venía encima. Nuestro chofer encendió las luces. Más que su besuqueo del crucifijo, esta medida pareció dar un indicio de su derrota, ya que las luces apenas sobradaban la creciente oscuridad. El camino giraba y giraba, subiendo siempre, y en ningún momento existía la posibilidad de retroceder a Calavaca. Como Roland en Childe Harold, debíamos seguir adelante. No nos quedaba otro remedio. Cerré los ojos y fue solo entonces, después de unos dos minutos, que oí que Stephen me preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Solo pude deducir que, como de costumbre, mi esposo carecía de percepción. El último rugido del motor y un furioso rechinar de frenos me advirtió que la muerte era inminente. Para no perder la experiencia, abrí los ojos. Habíamos llegado al final de nuestro viaje. No sé cuántos edificios habrá actualmente en Malacá. Tal vez haya un alojamiento. En el año a que me refiero había una cabaña de troncos en lo alto del paso, un poco apartada del camino, con lugar de estacionamiento suficiente para un ómnibus o un auto. Una selva de hayas la rodeaba. Había dejado de llover. El aire frío y vigorizante tenía toda la fuerza que le daba la altura de unos siete mil pies aproximadamente. En la ventana de la cabaña brillaba una sola luz. Nuestro conductor hizo sonar la bocina. Se abrió la puerta de la cabaña y apareció un hombre en el umbral. Vamos, me dijo Stephen. Ayúdeme a bajar las cosas. Dejemos que ellos se encarguen de las explicaciones. Mis titubeos habían desaparecido apenas el coche se detuvo. Una bocanada de ese aire de montaña era como el olor del alcohol para un bebedor. Salí y empecé a caminar para estirar las piernas. Si Stephen me hubiera dicho que en ese momento debíamos empezar a trepar entre los árboles y en la oscuridad en busca delante, lo hubiera seguido. En cambio, llevamos nuestras cosas hasta la cabaña de leños. Mientras Stephen interponía su curiosa mezcla de griego e italiano en el torrente de discusión que tenía lugar entre el conductor tuerto y el ocupante de la cabaña, tuve tiempo de mirar a mi alrededor. La sala era a medias un café y a medias un almacén. Tenía forma de una L corta. El piso estaba cubierto de tierra. Se veía una escalerita que conducía al altillo y una cocinita en el fondo. Sentí olor a comida. Estaban cocinando algo en una sartén. Había hileras e hileras de artículos. Cigarrillos, chocolates, suecos, pasta para los dientes, géneros, todas las cosas que se puedan encontrar en un almacén general de campaña, bien previsto. Y el propietario, un hombre cordial, apenas entrado en años, nos recibió sin sorpresa, estrechándonos las manos con genuina cortesía griega. Realmente parecía que era cosa corriente que un inglés fanático, en persecución de un antemístico, llegase a su negocio, ya caída la noche, pidiéndole cena y albergue. Hice a demanda de fumar y señalé su profusión de cajas detrás del mostrador, pero él hizo a un lado la sugestión y, haciéndome una reverencia, me ofreció un cigarrillo de su propio paquete. A continuación, y siempre con la misma reverencia, me condujo por la escalerita que llevaba a las habitaciones superiores y me di cuenta de que todos nosotros, propietario, conductor, Stephen y yo, debíamos compartir un montón de frazadas que se hallaban caídas en el piso, a menos que yo, por pudor, me alojara en una cama empotrada. Sonreí y asentí con la cabeza, confiando, expresar gratitud, y seguí al dueño de casa de vuelta al negocio. La persona a quien vi primero fue a Stephen. Había sacado el rifle de la funda y lo estaba mostrando a un hombrecito con cara de rata que había salido de la cocina en mangas de camisa. El hombrecito asentía muy excitado y luego, en hermosa pantomima, simuló agacharse al modo de un animal, después de lo cual saltó en el aire, ante el aplauso de nuestro tuerto conductor. —Está bien —me dijo Stephen, apenas me vio—. No hay dudas. Estos son los hombres que conocen a los leñadores que vieron al ante. Su voz era triunfante. Como una tonta me acordé de la casa que Jack construyó. Este era el toro que corrió al perro que mató al gato que se comió. Habíamos venido desde tan lejos hasta la cumbre de las montañas hindus, solo para destruir. —Muy bien —dije, encogiéndome de hombros y como concesión a la femineidad, saqué el lápiz de los labios. Detrás del mostrador había un pequeño espejo rajado. Los hombres me miraban llenos de admiración. Mi condición había quedado establecida. Supe que, sin necesidad de decir una palabra, las frazadas de la habitación de arriba serían redistribuidas antes de que fuera mucho más tarde, y las mejores, reservadas para mí en el armario cama, los griegos rindieron homenaje a Gaia antes de que naciera Zeus. —El hombrecito entiende italiano —me dijo Stephen cuando nos sentamos a comer huevos fritos y sardinas en lata. Durante la guerra estuvo prisionero. Dice que los leñadores se han ido por todo el invierno, pero que, a unos doscientos pies más arriba, por sobre la línea de los árboles, hay un tipo que todavía cuida cabras y sabe lo delante. A veces viene aquí durante la noche. Tal vez aparezca hoy. Volví a mirar a nuestros tres compañeros. El cocinero de cara de rata había vuelto junto a sus ollas y cacerolas, y nuestro conductor tuerto estaba siendo afeitado por el propietario del negocio. Cómodamente recostado hacia atrás, con una toalla sobre los hombros, el rostro cubierto de espuma y mirando con un solo ojo, lleno de confianza al propietario, que sonriente se inclinaba sobre el navaja en mano. En alguna parte, un estridente alto parlante emitía una canción sudamericana. Estábamos en lo alto de un paso del pindus. En realidad, nada resultaba inadecuado. Terminé de vaciar mi plato y Stephen comenzó a dibujar una cabeza de ante sobre las tablas de la mesa. El dueño del negocio se acercó para mirar, seguido de nuestro conductor recién afeitado. Me pareció escuchar el ladrido lejano de un perro, pero nadie prestó atención. Los hombres estaban demasiado concentrados en la cabeza de ante. Me puse de pie y me dirigí a la puerta. Las observaciones que hiciera antes de la cena me habían informado que si quería lavarme, había un arroyo que corría junto al camino y se perdía en la hondonada. Salí a la oscuridad y empecé a caminar sobre el ruidoso pedregullo en dirección al arroyo. Anoche había visto el cuarto de luna sobre el partenón. Ahora veía las hallas del pindus casi desnudas, siete mil pies más cerca de las estrellas. Ninguna ráfaga de viento agitaba las hojas que aún quedaban. El cielo parecía más amplio que cuando estaba en casa. Me lavé en una acequia que había junto al camino y oí de nuevo el ladrido del perro. Levanté la cabeza y miré más allá de la cabaña, hacia una estrecha plataforma que se acercaba al borde mismo del barranco. Algo se movió en la oscuridad. Me seguí las manos en mi pullover de lana y crucé el camino pasando por delante de la cabaña, en dirección a la plataforma. Alguien silbó. En un paso de montaña, lejos del pueblo y aldea, el sonido resultaba sobrenatural. Era el sibilante silbido emitido entre dientes y labio que suele escucharse por las calles de una ciudad moderna. Al escucharlo, la mujer aprieta el paso instintivamente. Me detuve. Vi al plato de cabras apiñadas, preparadas para pasar la noche, utilizando la estrecha plataforma como almohada. Dos perros montaban la guardia, uno en cada extremo. Inmóvil en medio de su rebaño, con la cabeza cubierta por una capucha y apoyado en su callado, estaba su dueño, mirando. No a mí, sino a lo alto de las colinas. Debió ser él quien silbara. Los observé un momento. El hombre, las cabras acurrucadas y los perros guardianes me parecieron muy remotos respecto al pequeño mundo de la cabaña de troncos y los hombres que estaban en su interior. Solo mirarlos significaba una intrusión. Su lugar estaba en otra parte. Su misma quietud los aislaba y me sentí desazonada. Sin embargo, ¿a qué venía el lascivo y bajo silbido de advertencia? Me di vuelta, regresé a la cabaña y abrí la puerta. El negocio con su piso de tierra, sus alimentos envasados, sus rollos de soga y las voces de los hombres. Ahora los tres estaban inclinados sobre Stephen. Absortos en su dibujo, me resultaron de alguna manera bienvenidos. Hasta el chirriante altavoz y la confusa algarabía de Radio Atenas me tranquilizaron como si formaran parte de una vida que me fuera familiar. Saludé y me senté junto a Stephen sirviéndome otro cigarrillo de los del dueño. Están aquí, me dijo Stephen, sin preocuparse en levantar la cabeza y dibujando un arbusto enano al lado de su cabeza de ante. ¿Quiénes? Pregunté. Los antes, me dijo. Los vieron de nuevo hace dos días. No sé por qué quizá estaba cansada. Ese día habíamos viajado mucho, partiendo de Atenas por la mañana temprano y la ascensión hasta el paso me había afectado los nervios y los músculos, pero al escuchar sus palabras me sentí invadida por una oleada de depresión. Deseaba decir al diablo con el ante. No podemos olvidarlo esta mañana, pero eso hubiera creado tensión entre los dos. Que tan en paz vivíamos desde que saliéramos de Londres. De modo que no dije nada y lo observé mientras dibujaba. El humo del cigarrillo me hacía arder los ojos y al cabo de un rato, bostezando, apoyé mi cabeza en la pared que estaba detrás mío y dormí como uno de esos pasajeros que cabecean en los coches de ferrocarril. El cambio de música me despertó. Radio Atenas había convertido en un acordeón. Abrí los ojos y el cocinero cara de rata se había transformado en un animador. Sentado en su silla, con las piernas cruzadas y el instrumento en la mano, era aplaudido por el dueño y el conductor tuerto, y también por Stephen. Su canción era melancólica, salvaje, eslava, engendrada, vaya a saber en qué desnudo valle macedonio por algún olvidado antepasado, pero había ritmo en ella, y también ferocidad, y su voz delgada como un junco era también la flauta de pan. Sólo cuando dejó de tocar y abandonó su acordeón, observé que ya no éramos cinco, sino seis. El pastor se había reunido a nosotros. Estaba sentado aparte en un banco, todavía envuelto en su albornoz con capucha y apoyado en su callado, pero la luz oscilante de la pantalla que colgaba del techo hacía brillar su rostro y sus ojos. Eran los ojos más extraños que yo hubiera visto nunca. De un color castaño dorado, grandes y muy separados, miraban desde su rostro angosto como si de pronto despertaran a la vida. Al principio pensé que la brusca cesación de la música lo había sorprendido, pero cuando la expresión no cambió, sino que siguió siendo la misma, alerta como quien está preparado para huir o atacar, me di cuenta de que estaba equivocada, de que tal vez era ciego, y su mirada propia de un hombre que careciera de la visión. Luego cambió de postura y dijo algo al dueño. Por la manera en que se movió y recibió el paquete de cigarrillos que le arrojaran, comprendí que no era así, sino que, por el contrario, su vista era más aguda que la de la mayoría de los hombres. Los cigarrillos habían sido arrojados de cualquier modo, y su movimiento al aferrarlos fue sumamente rápido, y sus ojos que, después de contemplar a todos los que estábamos alrededor de la mesa, acababan por detenerse en Stephen. Eran aún más grandes de ser posible que antes, y su expresión escudriñadora difícil de soportar. —En voz baja pregunté a Stephen, ¿te parece que está loco? —No —me contestó—, es que vive mucho tiempo solo. Es el hombre de que hablábamos antes. Nos acompañará mañana por la mañana. Sentí que mi ánimo decaía. Mi breve sueño me hacía sentir descansada, pero me asaltó una oleada de aprehensión. —¿Nos acompañará? ¿A dónde? —pregunté. El hombre estaba mirándonos. —Tiene una choza en la selva —me contestó Stephen con impaciencia. —Está todo arreglado. Una hora de camino. Él nos va a guiar. Por la fortuna en que mi esposo hablaba, parecía que estuviera refiriéndose a un fin de semana con alguno de sus cordiales compañeros de golf. Volví a mirar al pastor de cabras. Sus ojos color de miel no se habían movido del rostro de Stephen, y todo su cuerpo parecía tenso, como si esperara a quien nos lanzáramos sobre él y quisiera ganarnos de mano. —No creo que le gustemos —dije. —Tonterías —contestó Stephen, y levantándose tomó el rifle. El pastor se movió. Cosa extraña. Apareció junto a la puerta. Tan rápido había sido su movimiento que ni siquiera me di cuenta cuando se levantó de la silla. Y sin embargo allí estaba con la mano en el caporte y la puerta abierta. Nadie notó nada de extraordinario en la velocidad de la huida, si se trataba de una huida. Stephen estaba de espaldas. El cocinero de cara de rata tocaba su acordeón. El propietario y el conductor tuerto estaban jugando al dominó. —Ven a acostarte —dijo Stephen. —Estás muerta de cansancio. La puerta se cerró. El pastor había desaparecido. Yo había desviado los ojos por un segundo apenas, pero no alcancé a ver cuando salía. Me dirigí a escaleras arriba detrás de Stephen. —Tú te vas a la cama empotrada —dijo mi esposo. Yo me acostaré con los otros y ya estaba eligiendo su montoncito de frazadas. —¿Y el hombre? —pregunté. —¿Qué hombre? —¿El pastor? ¿El que nos va a acompañar por la mañana? —¿O ya se va a arreglar con su capa entre sus cabras? Stephen se quitó el saco y yo avancé a tientas hacia la cama. Abajo el cocinero de cara de rata había empezado de nuevo a tocar el acordeón y su voz, fina y aguda, flotaba a través de las tablas del piso. Por medio de una endija en la pared podía ver un estrecho trozo de la plataforma más allá de la cabaña. Veía un árbol y una estrella. Bajo el árbol estaba la figura encapotada apoyada en su callado. Me acosté sobre mis frazadas. El aire frío que entraba por la endija soplaba sobre mi cara. Al cabo de un rato cesó el sonido del acordeón. También las luces se apagaron. Oí a los hombres subiendo al altillo y dirigiéndose a la habitación donde estaba Stephen. Después oí sus diferentes ronquidos indicándome que ya estaban dormidos, y también el de Stephen. Escuché con todos los sentidos alertas, esperando el sonido que yo sabía debía producirse. Lo oí por fin, más lejos que antes. No era el grito de un pájaro ni el llamado de un pastor a sus perros, sino algo más penetrante e intenso. El bajo silbido de alguien que ve una mujer por la calle. Capítulo 2 Algo que me hace sentir descontento por el sueño de los demás es cuando yo misma no he podido descansar bien. Al bajar la escalera, el espectáculo de Stephen comiendo nuevamente huevos fritos a las siete de la mañana, y bebiendo el fangoso café, recién afeitado con el agua que el cocinero hirviera para él, me resultó insoportablemente irritante. El saludo alegremente. Dormí como un tronco, me dijo. ¿Qué tal tu armario? Como un potro, respondí, recordando la torre de Londres de Harrison-Ensworth y su cámara de torturas, al mismo tiempo que lanzaba una intranquila mirada a la yema de huevo de su aceitoso plato. Es mejor que comas algo, indicó. Nos espera una difícil ascensión. Si no quieres hacerla, puedes volverte a Calabaca con nuestro amigo Tuerto. Sentí que era una carga para él. El pan que supongo habían traído ayer en el ómnibus del norte o del oeste estaba bastante fresco y lo cubrí de miel. Hubiera pagado mucho por un café a la francesa en lugar del brebaje griego-turco que nunca llenó un vacío. ¿Qué es lo que quieres hacer exactamente? Le pregunté. Estefan tenía abierto sobre la mesa el inevitable mapa en gran escala. Estamos aquí, dijo, señalando una cruz, y debemos caminar hasta aquí. Un puntito dentro de un pliegue mostraba nuestro destino. Allí es donde el pastor, que se llama Jesús, entre paréntesis, pero le dicen sus, tiene su guarida. Tengo entendido que es primitiva, pero limpia. Llevaremos provisiones desde aquí. Ese bolso extra es realmente providencial. Claro, todo está muy bien para Estefan. Había dormido. El olor del huevo me resultó nauseabundo. Apuré de un trago mi arenoso café y salí. La claridad del día me ayudó a reaccionar. No se veía señas del pastor, ni del perro, ni de las cabras. Nuestro chofer estaba lavando el coche. Me saludó con entusiasmo y luego empezó a gesticular animadamente, señalando los bosques, inclinándose como si acarreara unos bolsos y meneando la cabeza. Riendo, señaló hacia abajo, donde el camino se retorcía como una serpiente en dirección a las profundidades y luego hacia su coche. El significado era claro. Mejor regresar con él. La idea del descenso me resultó peor que la del ascenso a lo desconocido. Por alguna razón, ahora que ya era de mañana y podía respirar el aire vivificante y contemplar el claro cielo azul y sin nubes sobre las hallas aún doradas, lo desconocido no parecía particularmente peligroso. Me lavé en el arroyo. El agua de la olla que había en la cocina, llena de aceites, no me tentó. Y mientras Stephanie y yo preparábamos nuestras mochilas, llegó el primer ómnibus del día, desde el este. Se detuvo cinco minutos mientras el conductor y sus escasos pasajeros se estiraban las piernas. Como era inevitable, nuestro chofer tuerto tenía un primo entre los pasajeros y también inevitablemente se supo el motivo de nuestro viaje. Y nos vimos rodeados de entusiastas preguntones que tocaban nuestras mochilas, escudriñaban el rifle de Stephen y nos abrumaban a ambos con consejos que no podíamos comprender. El primo tenía una hermana en Norteamérica. El supuesto vínculo lo convirtió en vocero del grupo. No sirve, dijo señalando hacia los árboles. Demasiado tarde, no sirve. Y tomando la postura de quien aferra un fusil, agregó ¡Bam! 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 repetidamente. Sus compañeros de viaje lanzaron un coro de aprobación. Stephen siguió asegurando su mochila. El dueño del negocio se acercó trayéndonos más cosas para llevar. Encima del montón, ridículamente, se veía un gran paquete de jabón en escamas y un frasco de pastillas de menta. De repente, todo el mundo empezó a estrecharse las manos. Cuando el omnibus partió de nuevo, camino a Calabaca, seguido por nuestro conductor tuerto que se llevaba a su primo en el coche, fue como si hubiera roto el último eslabón que nos unía a la cordura. Levanté la vista y vi al pastor que aparecía entre los árboles. Me quedé donde estaba esperando. Era más pequeño de lo que yo pensaba, apenas tan alto como yo, y el albornoz lo hacía parecer más pequeño aún. Se acercó y, sin decir una palabra, tomó mi mochila al mismo tiempo que el bolso extra con las provisiones. En un momento lo estuvo colgando a la espalda. —No puede llevar los dos —murmuré a Stephen. —Tonterías, ni siquiera se dará cuenta. Es como si llevara una de sus propias cabras. El propietario y el cocinero se quedaron agitando la mano en la puerta del negocio. De pronto, a la clara luz del sol, la cabaña me pareció un hogar, un refugio familiar. Olvidé el armario donde pasara la noche y los aceitosos huevos. El pequeño negocio era cordial y reconfortante la tierra roja. En cuanto al sonriente propietario y el cocinero con cara de rata y su acordeón, eran hombres de buena voluntad. Después les di la espalda y seguí a Stephen y a Jesús, el pastor, entre los árboles. Debimos constituir una extraña procesión. Ninguno hablaba y marchábamos en fila india. Las cabras y los perros habían desaparecido. Tal vez era el segundo viaje del día para el pastor. Primero avanzamos a través de la selva compuesta en su mayoría de hallas, aunque también había algunos pinos, y luego por los claros de empenachado pasto y boj y malezas. A medida que iban subiendo, raleaban los árboles, el aire se hacía más puro y dulce, y la cadena de montañas iba abriéndose a los costados. Adelante y atrás nuestro, algunas de ellas ya cubiertas de nieve. De tanto en tanto Stephen hacía un alto, no para descansar. Creo que habría sido capaz de escalar ininterrumpidamente durante todo el día, sino para enfocar con sus prismáticos el cerro más próximo, sobre la copa de los árboles, hacia la izquierda. Yo sabía muy bien que no había que hablar. También nuestro guía parecía saberlo. Apenas si nos llevaba unos pasos de ventaja, y cuando Stephen levantaba el larga vista, el pastor seguía la dirección de su mirada con el rostro impasible. Pero sus ojos color de miel, bajo la coapucha, tenían una expresión salvaje e inquieta. Tal vez fuera una enfermedad, me dije, como el bocio. Pero, sin embargo, los ojos no eran saltones. No se les salían de las órbitas. Era la expresión lo que resultaba extraña, tan llena de sugestiones, aunque no en un sentido hipnótico y penetrante. Esos ojos parecían no solamente ver, sino también escuchar. Pero no a nosotros. Ahí estaba lo curioso. Stephen y yo carecíamos de importancia. El pastor, aunque fuera nuestra bestia de carga, no nos prestaba atención. Ahora todo era sol y cielo y los árboles habían quedado abajo, excepto un pino solitario y agostado, cerniéndose sobre una fresca capa de nieve reciente. Sobre nuestras cabezas, oscura y formidable, nuestra primer águila trazaba círculos. Un perro se acercó dando saltos en dirección a nosotros, y al llegar a una elevación del terreno, vi a las cabras desparramadas y mordisqueando el suelo. Apretada contra la saliente de una roca, había una cabaña, un cuarto de tamaño más pequeño que el almacén del paso. Tal vez fuera un refugio contra los elementos. No estaba en condiciones de poder juzgarlo, pero ningún santo ermitaño ni esteta habrían sido capaces de elegir un lugar más apto para la contemplación y la belleza. Vaya, dijo Stephen, parece bastante céntrico, si es que aquí hemos de instalarnos. ¿Céntrico? Ni que hubiera estado hablando del subterráneo de Piccadilly. Jesús, llamó, y tendió la cabeza hacia la cabaña. ¿Es aquí? ¿Descargamos? Siguió hablando en italiano, pensando de acuerdo con su peculiar razonamiento, que de esa manera el pastor lo entendería mejor que se hablaba inglés. El hombre contestó en griego. Era la primera vez que lo oía hablar. De nuevo me resultó desconcertante. La voz no era áspera como yo creía, sino extrañamente suave y un poco aguda, como la de una criatura. Si no fuera porque evidentemente su edad oscilaba alrededor de los cuarenta años, habría dicho que el que nos hablaba era un niño. No sé qué me dice, comentó Stephen, pero estoy seguro que este es el lugar. Demos un vistazo. Los perros habían aparecido. El otro nos observaba con gravedad. Su dueño nos condujo a su refugio. Parpadeando, debido al fuerte resplandor, bajé la cabeza para no tropezar con la viga y entramos. Era un refugio simple de troncos con un tabique en el medio. No había muebles, excepto un banco en uno de los rincones y sobre él un pequeño calentador primus. El piso de tierra estaba cubierto por mayor cantidad de arena que el de la cabaña donde pasáramos la noche. Debía haber sido construido para servir de amparo solo en el caso de una tormenta repentina. No hay nada de malo, dijo Stephen, mirando a su alrededor. Podemos tender nuestras mantas sobre el piso y cubrirnos con nuestros abrigos. El pastor se quedó a un lado mientras explorábamos su vivienda. Hasta del otro lado del tabique la cabaña estaba desnuda. Ni siquiera había una frazada. En silencio fui desempaquetando nuestras cosas, dejándonos que las distribuyéramos a nuestro gusto. Qué tipo raro, dijo Stephen. No es como para hacernos desternillar de risa, precisamente. Son sus ojos, le contesté. ¿Los observaste? Sí, parecen helados. Supongo que lo mismo nos sucedería a nosotros si viviéramos aquí tanto tiempo. ¿Helados? Era una idea nueva, helado, petrificado. Una floresta petrificada, sabía convertida en piedra. ¿Se habían petrificado las emociones del pastor? No tenía sangre en las venas, ni color, ni nervios. Tal vez estaba quemado como el pino solitario frente a la cabaña. Ayudé a mi marido a sacar las cosas y pronto tuvimos una semblanza de comodidad entre nuestras cuatro paredes desnudas. No eran más que las diez de la mañana, pero sentía apetito. El dueño del negocio había incluido un abrilatas con nuestras raciones y pronto estuve comiendo jamón envasado en los Estados Unidos y algunos dátiles para completar. Me senté con las piernas cruzadas bajo el sol. El águila seguía circunvolucionando en lo alto del cielo. Me voy, dijo Stephen. Levantando los ojos vi que llevaba el cinturón de municiones, los prismáticos y el rifle. La fácil camaradería había desaparecido. Sus modales eran breves y abruptos. Me puse de pie. Te vas a cansar, me dijo. Lo único que conseguirás será hacernos retardar la marcha. ¿Hacernos? Pregunté. El amigo Jesús me va a enseñar el camino. El pastor silencioso, como siempre, esperaba junto a un montón de piedras. No tenía armas, excepto su callado. ¿Le entiendes cuando habla? Le pregunté, llena de dudas. Bastará hacernos señas. Que te diviertas. El pastor ya había comenzado a caminar y Stephen lo siguió. A poco andar se perdieron entre la maleza. Nunca me sentí tan sola. Entré en la cabaña en busca de mi máquina. El panorama era demasiado hermoso para no aprovecharlo, aunque seguramente resultaría monótono, una vez revelado. La vista de las mantas, las mochilas, las provisiones y mi pullover grueso me devolvieron la confianza. Yo amaba la altura, la soledad, el sol brillante, el aroma del aire. ¿A qué entonces esta melancolía? ¿A qué esa sensación difícil de describir que podría llamar de mutabilidad? Salí y encontré un hueco con un trozo de roca a manera de respaldo y me instalé a descansar cerca de las cabras que pasían. Allí abajo estaba la selva y, en alguna parte de lo más profundo, nuestro alojamiento de anoche. Hacia el noreste, detrás de una cadena de montañas. Las llanuras del mundo civilizado. Fumé mi primer cigarrillo del día y observé el águila. El sol cálido me dio sueño. Había dormido mal. Cuando abrí los ojos el sol había cambiado de posición y, de acuerdo a mi reloj, era la una y media. Había dormido durante cerca de tres horas. Me puse de pie, desperezándome. En ese mismo momento uno de los perros, que me estaba observando a unos pocos metros de distancia, lanzó un gruñido. Lo mismo hizo su compañero. Los llamé y me encaminé hacia la cabaña. Los dos avanzaron enseñando los dientes. Me quedé donde estaba. Volvieron a acostarse. Mientras no me movía se quedaban quietos. Apenas daba un paso, se producía instantáneamente un gruñido, un bajar de cabeza, un tomar impulso como para saltar. No me atraía que me hicieran pedazos. Me volví a sentar y a esperar, aunque, conociendo a mi marido, me di cuenta de que tal vez llegara la noche antes de que él regresara. Mientras tanto, debía quedarme donde estaba, vigilada por los perros. La fuerza del sol disminuyó y ni siquiera podía acercarme a la cabaña para buscar otra tricota. De pronto, no sé desde qué lado, escuché un disparo. El sonido arrancó ecos a la hondonada. Los perros también lo oyeron, inclinaron la cabeza y escucharon. Las cabras se arremolinaron en la maleza, sorprendidas, y un viejo patriarca con la barba hasta el pecho való su desaprobación, mientras que otro, que se parecía a un profesor, despertó de su sueño. Esperé otro disparo, pero no se produjo. Me pregunté si Stephen habría dado en el blanco o no. Por lo menos había encontrado un ante. De lo contrario, no habría malgastado su municiones. Si le había dado en el blanco y matado, no pasaría mucho antes de que volviera cargado con su presa. Pero si solamente había errado, lo que era muy poco probable, tratándose de Stephen, perseguiría a la pobre bestia y volvería a disparar. Seguí sentada en mi hueco cerca del pino quemado. Luego, uno de los perros gimió. Yo no vi nada, pero de inmediato el pastor apareció detrás de mí. ¿Tuvieron suerte? Pregunté. Hablé en inglés, ya que no sabía griego, pero él pudo haberme comprendido por el tono de mi voz. Sus extraños ojos me miraban. Sacudió la cabeza lentamente. Levantó la mano señalando hacia sus espaldas. Siguió maneando la cabeza suavemente, de lado a lado, y repentinamente, tonta que era, recordé que el sí de los griegos. Su afirmación es dado siempre con este mismo meneo de cabeza que sugiere lo opuesto, o sea, la negativa. La voz de niño que brotaba del rostro impasible dijo, Ney, repitiendo el gesto otra vez lentamente. —¿Los encontró entonces? Pregunté ahí antes, y él repitió su Ney, que tanto se parecía a una contradicción, y siguió mirándome con sus grandes ojos color de miel, sus ojos pétreos, agudos, hasta que me sentí invadida por una especie de horror, ya que no estaban de acuerdo con la voz suave e infantil. Empecé a alejarme a través de la maleza para poner un poco de distancia entre los dos, y dije inútilmente, ya que él no podía comprenderme, voy a ver qué pasa. Esta vez los perros no gruñeron, sino que se quedaron donde estaban, observando a su dueño, que permaneció inmóvil, apoyado en su callado y mirándome. Me abrí camino a través de la maleza, y luego, por un sendero que creí era el que habían tomado Stephen y el pastor. Pronto la maleza fue reemplazada por la roca. Bajo la pared de piedra corría una especie de caminito. Grité, Stephen, varias veces mientras caminaba. El sonido de mi voz debía llegar lejos, tal como había sucedido con el del fusil. Nadie me contestó. El mundo en que me encontraba era árido y desnudo, y no se veían huellas en la nieve. Si Stephen hubiera tomado por este camino, habría dejado rastros. De repente, fue como si toda Grecia yacera a mis pies, infinitamente lejana, perteneciente a otra época. Yo estaba en la cima de mi mundo, sola. Veía las selvas, las colinas, las llanuras y un río como un pequeño hilo de seda, pero mi esposo no estaba junto a mí, ni persona alguna, ni siquiera el águila que se había cernido en los cielos al mediodía. Stephen volvía a gritar con voz desafinada y débil entre las rocas. Presté atención, tal vez escuchara otro disparo. Cualquier sonido resultaría bienvenido en semejante hórrida soledad. Pero cuando se produjo, me sentí bruscamente sobresaltada. No era un disparo de rifle, sino un silbido. El mismo lascivo silbido para llamar la atención, partiendo de unos cincuenta pies encima de mi cabeza, desde el borde sobresaliente de la roca. Vi los cuernos, su rostro de sátiro mirándome con ojos acusadores y recelosos. Lanzó otro silbido de burla, se revolvió golpeteando los cascos y haciendo caer unas piedras y desapareció. El ante, mi primer ante vivo, se perdió de vista, pero agachado a mis pies, sobre un estrecho reborde, sobre el abismo, aferrado a las rocas, sin el rifle estaba un hombre que ni siquiera podía hablar de miedo. Stephen, mi marido, no se podía mover. Yo no podía llegar hasta él. Ahí estaba lo horroroso de la situación. Yo no podía llegar hasta él. Tal vez intentó avanzar hasta el extremo del reborde, descubriendo que ya no podía seguir adelante. En algún momento había perdido el rifle. Lo que me espantaba sobre todo fue el horror impreso en su rostro. Stephen que arrollaba los sentimientos de sus amigos. Stephen, el frío, el calculador. Me arrojé largo a largo sobre el suelo y tendí las manos. La distancia que nos separaba era de unos cuantos pies a lo sumo. —Mantén los ojos fijos en la roca —dije en voz baja. El instinto me advirtió no levantarla demasiado. —Avanza poquito a poco. Si llegaste hasta allí, debes ser capaz de regresar. No me contestes. Se humedeció los labios con la lengua. Estaba mortalmente pálido. Stephen, repetí. Tienes que hacer la prueba. Intentó hablar, pero no pudo. ¿Cómo haciéndonos burla? El lascivo silbido de advertencia del ante se hizo oír una vez más. Esta vez sonó más lejos. El ante no se veía por ningún lado. Debía estar oculto en algún inaccesible escondrijo, a cubierta de los manos. Me pareció que si Stephen hubiera tenido el rifle, no se hubiera sentido tan atemorizado. La pérdida de su arma lo había acobardado. Toda su fuerza y su confianza habían desaparecido y también, de alguna manera, repugnante su personalidad. El hombre aferrado a la roca era un pelele. Entonces vi al pastor mirándonos desde lo alto de la roca. —Venga, por favor —lo llamé suavemente—. Mi esposo está en peligro. Desapareció. Una piedra cayó rodando, pasando muy cerca de la cabeza de Stephen. Vi que los nudillos de mi esposo se ponían blancos por el esfuerzo. Momentánea y horrorosamente pensé que la piedra había sido arrojada intencionadamente, que el pastor había desaparecido a propósito, dejando a Stephen abandonado a su suerte. Pero un movimiento detrás mío me advirtió que estaba equivocada. Apareció junto a mí. Retrocedí arrastrándome para cederle mi lugar. No me miró a mí, sino a Stephen. Se despojó de su albornoz y vi un cuerpo flexible y compacto, con una masa de cabellos negros. Saltó hacia el estrecho reborde, donde estaba Stephen. Y tal como un adulto levanta a una criatura, se colocó al hombro el considerable cuerpo de mi marido, como si fuera una bolsa. Llevé la mano a la boca para reprimir el grito que seguramente se produciría. Iba a arrojar a Stephen al abismo. Me encogí sintiendo que se me aflojaba las piernas y ya el pastor estaba de nuevo en el sendero, a mi lado, junto con Stephen. Stephen, de cuclillas en el suelo, con el rostro en las manos, se balanceaba de lado a lado. Cuando aparté los ojos, vi al pastor cubierto de nuevo con su albornoz, a unos pasos de distancia, mirando para otro lado. Vomité en silencio en un hoyito que abrí en la nieve. Después cerré los ojos y esperé. Me pareció que Stephen tardó mucho tiempo en levantarse. Abrí los ojos y lo miré. Su rostro tenía color otra vez. El pastor había desaparecido. —¿Comprendes ahora? —¿Comprender qué? —pregunté debilmente. —¿Por qué caso antes? Estaba de pie, indefenso, sin su rifle, y aunque su palidez había desaparecido, su estatura parecía haber disminuido. Uno de los cordones de su zapato estaba desatado. Me encontré mirando eso antes que a su rostro. —¿Tuviste miedo, verdad? —¿Siempre? —Siempre, me contestó, desde el principio. —Es algo que tengo que vencer. El ante da la mejor oportunidad porque es el que sube más arriba. Mientras más mate, más destruyo al miedo. Luego, con tono distraído, como si pensara en otra cosa, señaló hacia abajo. —Se me cayó el rifle —dijo. Le disparé un tiro a la bestia, pero en vez de huir, me silbó y entonces me mareé. El mareo es parte del miedo. Me sentía bastante mal todavía, pero me puse de pie y lo tomé del brazo. —Volvamos —dije. —Quiero tomar algo. Gracias a Dios que trajimos coñac. Mi marido había recuperado la confianza en sí mismo, pero me dejó que lo llevara como una criatura. Llegamos enseguida. Junto a la puerta, los dos perros montaban guardia y el pastor recogía leña para alimentar el fuego. Ni él ni los perros nos prestaron atención. Entramos en la cabaña y nos servimos abundantes porciones de coñac. Después encendimos cigarrillos y durante un rato fumamos en silencio, observando al pastor con sus montones de leña entre las que se veía una que otra piña. —Nunca se lo contarás a nadie, ¿verdad? —me pidió Stephen repentinamente. Lo miré sobresaltada por la dureza de la voz, que delataba la tensión que de otro modo no habría manifestado. —¿Te refieres al miedo? —Sí —me contestó. —No me importa que tú lo sepas. Un día u otro ibas a descubrirlo, ni tampoco ese individuo. No es de los que hablan, pero no podría soportar que lo supiera otra persona. —Claro que no diré nada —contesté enseguida para tranquilizarlo. Y después de un momento me alejé y empecé a luchar con el primus. Lo primero es lo primero. Ambos nos sentiríamos más normales una vez que hubiéramos comido algo caliente. Las habas en conserva nunca tuvieron tan buen gusto, y el vino del lugar, después del coñac, ayudó a amortiguar todos los titubeos. El breve día terminó rápidamente. Apenas finalizamos de comer y nos pusimos las tricotas más gruesas. La temperatura descendió por lo menos veinte grados. El cielo se oscureció, desapareció el sol. El fuego, encendido ante el umbral de la cabaña, lanzaba al aire saltarinas llamas. —Mañana —dijo Stephen— iré en busca de mi rifle. Lo miré por encima de las llamas. Sus facciones se habían endurecido de nuevo y eran las del hombre que yo conocía, el Stephen de siempre. —No lo vas a encontrar —murmuré—. Vaya a saber dónde está. —Sí que sé —me contestó impaciente—. Entre un montón de rocas y unos finos enanos. Me fijé bien. Conociendo ahora sus limitaciones, me pregunté cómo pensaba llegar hasta allí. Debió leerme los pensamientos porque agregó. —Desde aquí podré llegar bien. No habrá problemas. Arrojé mi cigarrillo al fuego. Había sido un error fumar. Por algún motivo, esta noche mi estómago no estaba en condiciones. —Y si lo encuentras —pregunté—. Haré otra tentativa con el ante —respondió. En vez de enfriarse, su fanatismo había aumentado. Tenía los ojos fijos en la oscuridad a mis espaldas. Me volví y vi a Jesús, el pastor y salvador de mi marido, que se acercaba hacia nosotros llevando más leña para el fuego. —Calinicta —dijo Stephen en griego—. Eso quiere decir buenas noches y es también señal de despedida. El pastor se detuvo y con una pequeña inclinación de cabeza repitió. —Calinicta. La voz era tan velada como el mismo dentro de su albornoz. Debido a la oscuridad, el timbre infantil parecía extrañamente cambiado. La capucha caída hacia atrás, más que antes, revelaba mejor sus agudas satisfacciones. El resplandor del fuego enrojecía su piel y sus ojos parecían dos brasas. Retrocedió y desapareció. Al cabo de un rato, el aire frío, a pesar de todas las llamas saltarinas, nos hizo buscar el refugio de nuestras mantas. Encendimos velas y leímos nuestros penguins durante un rato. Stephen fue el primero en quedarse dormido. Apagué las velas e hice lo propio, agotada por la emoción que no había conseguido expresar. Mis sueños me escandalizaron. El pastor se había despojado de su albornoz y no era a Stephen a quien llevaba en los brazos, sino a mí misma. Tendí la mano para acariciarle el cabello. Se levantaba en su cabeza como una negra cresta. Desperté y encendí la vela. Stephen dormía aún. Me acerqué a la puerta de la cabaña y vi que el fuego se había apagado. Ni siquiera los rescoldos ardían. La luna en cuarto creciente colgaba del cielo como media horma de queso. Los perros, las cabras y el pastor habían desaparecido. Recostado sobre el horizonte, más allá del pino seco, se veía un ante macho, como los agudos cuernos curvándose hacia atrás. La atenta cabeza levantada hacia la luna y pastando a sus pies, silenciosa y delicadamente, las hembras y los cervatillos. Capítulo 3 Es extraño, pensé, mientras preparaba nuestro tema tutino en el primus y cubría de queso unas rebanadas de jamón. Pero el peligro compartido me había acercado más a mi marido. O se trataba más bien de que yo le había tenido compasión. Después de todo, era un ser humano, débil como todos nosotros. Debió adivinar mi simpatía porque, mientras tomaba el desayuno, empezó a contar aventuras que le habían ocurrido anteriormente y de las que escapara por milagro. Una vez me caí desde unos quince pies, pero lo único que pasó fue que me disloqueó un tobillo. Se rió con muy buen humor. Yo pensé que, si tomaba su miedo en broma, la batalla estaba medio ganada. Después te acompañaré, le dije, cuando vayas en busca de tu rifle. ¿De veras? Espléndido. Después de la helada, todo va a estar muy hermoso. Nada de niebla, ese cuco de los cazadores. El entusiasmo y la vivacidad habían retornado. Y lo que era más importante, yo los compartía. Sentí deseos de acompañarlo. Se trataba de una emoción nueva, algo que no podía explicar. Terminamos de tomar el desayuno, arreglamos nuestras mantas de dormir. Y al salir, yo di un puntapié a la ceniza de la noche anterior. No se veían huellas ni del pastor, ni de sus perros, ni tampoco de su rebaño. Seguramente lo había llevado a pastar a otra parte. Apenas se pensé en él. Estaba ansiosa por partir. Stephen abría la marcha bajando por la ladera cubierta de árboles. Sabía instintivamente a dónde quería ir. Y avanzamos a los tropezones entre malezas, escoria y raquíticos arbustos. Mezcla de voz y espino, alejándonos del despeñadero. En lo alto del cielo azul se perfilaba el águila de ayer, o tal vez su compañero. El sol calentaba más y nos quitamos las tricotas atándolas alrededor de la cintura. De pronto la vida parecía muy buena, muy completa. Ya no había entre nosotros la tensión que sintiéramos el día anterior. Lo atribuí a haber dormido bien, al nuevo vínculo compartido y a la ausencia del pastor Jesús. Cuando ya llevábamos una media hora o más de camino, Stephen me dijo, allí está. Mira, el sol se refleja en el caño. Sonriendo se adelantó a la carrera. Era verdad, realidad. Alcancé a ver el metal reluciente enganchado entre un espino y una roca. Stephen se apoderó de su arma y la blandeó por sobre su cabeza en señal de triunfo. No hubiera vuelto a casa sin ella, me dijo. Manejaba su fusil con cuidado, sonriendo aún, y era casi como si lo estuviera acariciando. Por primera vez lo miré con indulgencia. Sacó un trapo del bolsillo y empezó a limpiarlo. Aparté los ojos y dejé vagar mi mirada sobre las ásperas alturas, las salientes que habíamos trepado el día anterior. Eran áridas y desnudas de vegetación. De pronto me llamó la atención un punto negro, parecido a una roca curvada, que no había visto ayer. El punto se movió. Toqué a Stephen en el codo. Allí murmuré y le puse la mano a mi pequeño larga vista. Con precaución se lo acercó a los ojos. —Está allí —murmuró—, ni antes de ayer. Nunca pensé que Stephen se pudiera mover con tanto sigilo ni tan velozmente. En un momento ya estaba lejos, arrastrándose por la maleza. Poseída de un curioso encantamiento, empecé a arrastrarme en pos de él, pero me hizo señas de que me quedara, y lo obedecí. Volví a mirar a través de mi anteojo. Ahora la imagen era indistinta. Tan pronto aparecía el ante, tan pronto nuestro pastor. —Es nuestro pastor —grité Stephen—. No es el ante, es él, tu salvador. —Sus—. Me miró por sobre el hombro, impaciente, disgustado. —¿Por qué diablos gritas? —me dijo—. Se va a escapar. Una vez más le puse mi ojo en la mano, arrastrándome hasta él para hacerlo. —Mira —le dije—, no es el ante. Lo recibió y después de ajustarlo y mirar, me lo devolvió con una exclamación de irritación. —Estás loca. Claro que es el ante. Le veo los cuernos. Luego, agudo e inconfundible, se oyó el silbido de advertencia, el burlón llamado delante. —¿Sigues creyendo que no es el ante? —preguntó Stephen, y llevándose el fusil al hombro, disparó. La explosión fue como un eco del silbido. Repiqueteó sobre las rocas en lo alto y llegó hasta las profundidades. El punto negro saltó y desapareció. Sobre nuestras cabezas rodaron piedras sueltas. —¿No le acertaste? —dije. —No —contestó Stephen. —Voy a seguirlo. Sobre nosotros había un barranco. Él trepó hacia la izquierda, yo hacia la derecha, y mientras avanzábamos hacia la saliente, donde habíamos visto saltar el punto negro, cada uno por su lado, me di cuenta con repentina certeza de que estábamos persiguiendo una presa distinta. Stephen perseguía al ante, yo al hombre. Ambas cosas simbolizaban algo profundamente repugnante a nuestra naturaleza, y por lo tanto ejercían sobre nosotros gran fascinación y miedo. Deseábamos destruir aquello que más nos avergonzaba. Mientras trepaba, mi corazón cantaba y también latía penosamente. ¿Valía la pena haber nacido? ¿Haber vivido mi número de años, aunque más no fuera por esto? Ninguna otra experiencia contaba. Nada podía compararse con la persecución, y yo había ahuyentado a mi pastor. Era él quien huía de mí, y no yo de él. Lo veía ahora saltando de roca en roca. ¿Cómo Stephen pudo haber confundido con un ante? Solo Dios podía explicarlo. Se había quitado el albornoz, y su hirsuta cabeza parecía la cresta de un ala negra. Pensé que era magnífica. No experimentaba temor por las rocas sobresalientes. Las iba trepando serena, y seguramente, sin resbalar un momento y sin detenerse ni un instante. El silencio ya no importaba, porque él sabía que yo estaba persiguiéndolo. ¡Te alcanzaré! Grité. ¡No puedes escaparte! ¡Bien sabes que te he perseguido durante toda mi vida! ¡Qué sensación salvaje de poder en mí! ¡Que detestaba la violencia! ¡De embriaguez también, y de loco encantamiento! De nuevo se oyó el silbido, el siseo. Miedo, advertencia y burla, todo al mismo tiempo, ruido de piedras, huida de cascos. ¡Agáchate! Gritó Stephen. ¡Agáchate! Voy a disparar. Recordé haber reído al escuchar el disparo. Esta vez Stephen no erró. La negra figura vaciló y cayó. Al treparme hasta el reborde, vi como los ojos color de miel cristalizaban en muerte. Nunca volverían a mirarme fijo. Mi esposo había destruido aquello que yo temía. Capítulo 4 Es más pequeño de lo que yo creía, dijo Stephen moviendo el cuerpo delante muerto con la punta del pie. Y más joven también. No debía tener más de cinco años. Encendió un cigarrillo. Se lo saqué de la mano. Los dos estábamos transpirando abundantemente. Sobre nuestra cabeza el águila seguía girando bajo el sol. No voy a llevarlo conmigo, dijo mi esposo. Ni siquiera quiero su cabeza. Es mi último ante. No me preguntes por qué. Lo sé. Eso es todo. Lo dejaremos aquí en toda su grandeza. Es el lugar que le corresponde. La naturaleza cuida de sus muertos a su manera y levantando los ojos miró al águila. Dejamos el agite sobre las rocas, bajo el cielo y descendimos nuevamente entre malezas y piedras hasta la cabaña donde estaban nuestras cosas. Las mochilas y las mantas parecían parte de otra vida. No hay señales del dueño de casa, dijo Stephen, y hemos acabado las provisiones. Empaquetemos las cosas y pasemos la noche en la cabaña de abajo. Por la mañana podemos tomar el ómnibus que va en sentido opuesto. Iremos a Metzobon e Ioannina y tomaremos por la costa oeste hasta Missolonghi, llegando hasta Delfi. Te agradaría, ¿verdad? No le contesté, pero tendí la mano hacia él sin ningún motivo aparente. En la montaña todo era paz, quietud. De pronto Stephen me besó. Luego se metió la mano en el bolsillo e inclinándose depositó dos pequeños objetos de metal entre las blancas cenizas del fuego. Dejaremos los cartuchos vacíos para Jesús, dijo. Fin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.